Arcturus, bendito ser radiante, el fiat del Elohim. Amada poderosa y victoriosa presencia de Dios, yo soy en mí. Tu llama autoalimentada e inmortal de amor crístico ardiendo dentro de mi corazón. Santos seres crísticos de toda la humanidad. Amados poderosos Elohim Arturus y Victoria. Todos los grandes seres, poderes y actividades de luz que sirven a la llama violeta. Amado San Germain, todo el espíritu de la gran hermandad blanca. Madre del mundo, vida elemental, fuego, aire, agua, tierra y éter. En el nombre y por el poder magnético de la presencia de Dios que yo soy, y por el poder magnético del fuego sagrado investido en mí, yo soy invocando la poderosa presencia y el poder de todo vuestro momentum acumulado de servicio a la luz de Dios, que nunca falla, y ordeno que sea dirigido a través por toda la humanidad, la vida elemental, las huestes angelicales y todos los reinos que sirven a las evoluciones de la tierra. Haced resplandecer vuestra deslumbrante luz de mil soles para toda la tierra, y transmutad todo lo que no sea de la luz en la llameante perfección de Jesucristo, victoriosa en Dios y totalmente gloriosa en la luz. En tu nombre, amado Padre, yo soy decretando. Oh Arturo, bendito ser radiante, inunda, inunda, inunda de luz nuestro mundo, manifiesta perfección en todas partes, escucha, oh escucha nuestra sincera oración. Cárganos con tu llama violeta, cárganos, oh cárganos en el nombre de Dios, ancla en nosotros firmemente resplandor cósmico, haznos puros. Oh Arturo, bendito Elohim, haz fluir tu luz a través de nosotros, complementa nuestras almas con amor desde tu fortaleza en las alturas, cárganos con tu llama violeta, cárganos, oh cárganos en el nombre de Dios, ancla en nosotros firmemente resplandor cósmico, haznos puros. Oh Arturo, gran maestro de llama violeta, guárdanos de todo desastre, asegúranos en la corriente cósmica, ayuda a expandir el amoroso sueño de Dios, cárganos con tu llama violeta, cárganos, oh cárganos en el nombre de Dios, ancla en nosotros firmemente resplandor cósmico, haznos puros. Oh Arturo, queridísimo señor de poder, por el brillo de tu estrella irradiando vivamente, llénanos con tu luz cósmica, elévanos, oh elévanos a tu altura. Oh Arturo, queridísimo señor de poder, por el brillo de tu estrella irradiando vivamente, llénanos con tu luz cósmica, elévanos, oh elévanos a tu altura. Oh Arturo, queridísimo señor de poder, por el brillo de tu estrella irradiando vivamente, llénanos con tu luz cósmica, elévanos, oh elévanos a tu altura. Oh Arturo, queridísimo señor de poder, por el brillo de tu estrella irradiando vivamente, llénanos con tu luz cósmica, elévanos, oh elévanos a tu altura. Oh Arturo, queridísimo señor de poder, por el brillo de tu estrella irradiando vivamente, llénanos con tu luz cósmica, elévanos, oh elévanos a tu altura. Oh Arturo, queridísimo señor de poder, por el brillo de tu estrella irradiando vivamente, llénanos con tu luz cósmica, elévanos, oh elévanos a tu altura. Oh Arturo, queridísimo señor de poder, por el brillo de tu estrella irradiando vivamente, llénanos con tu luz cósmica, elévanos, oh elévanos a tu altura. Oh Arturo, queridísimo señor de poder, por el brillo de tu estrella irradiando vivamente, llénanos con tu luz cósmica, elévanos, oh elévanos a tu altura. Oh Arturo, queridísimo señor de poder, por el brillo de tu estrella irradiando vivamente, llénanos con tu luz cósmica, elévanos, oh elévanos a tu altura. Cárganos con tu llama violeta, cárganos, oh cárganos en el nombre de Dios, ancla en nosotros firmemente resplandor cósmico, haznos puros y con plena fe. Conscientemente yo soy aceptando que esto se manifiesta, se manifiesta, se manifiesta, aquí y ahora mismo con pleno poder, eternamente sostenido, omnipotentemente activo, siempre expandiéndose y abarcando al mundo hasta que todos hayan ascendido completamente en la luz y sean libres. Amado yo soy, amado yo soy, amado yo soy. Amén. Gracias Padre. Amén.